hola pues hoy estoy bastante griposa pero aún así quiero mostrarles cómo hago yo el arroz mira lo primero que hago es un buen fumé y para eso os explico mira en una cacerola pongo un chorrito de aceite cuando esté calentito le vamos a añadir unos dientes de ajo enteritos y también le voy a añadir cebollas en trozos en este caso le he puesto cebolla roja y cebolla normal lo que tenía simplemente vale entonces a partir de ahora empieza a añadir también luego unas zanahorias que tengo troceadas pero esto no le gusta a mucha gente para hacer el fumé y esto de aquí que parecen desperdicios son las cáscaras de los gambones vale las cabezas y las pieles y lo voy a utilizar para hacer el caldo porque le da un sabor exquisito y también le voy a echar la raspa de rape y con esto voy a hacer un caldo para el arroz para mi arroz bueno veis que ya tengo dorado un poco la cebolla y el ajo y también añadir la zanahoria no demasiada ya digo que es algo que no le gusta mucho ahora voy a poner las cabezas y las cáscaras de de los gambones y también le voy a añadir esto los huesos de rape los buenos huesos de rape y lo rehogas un ratito venga pues una vez que está ya todo rehogadito un poquito eh nada son dos minutitos añado ajo y cebolla en polvo un poquito ya sabéis que yo soy súper aficionada al ajo y la cebolla en polvo una cista con una cucharadita más o menos de moca lo mueves y como un vaso de vino blanco tengo aquí un poco y añadir más y ahora hay que dejar un ratito a que vuelva es como un vaso eh hay que echar un buen chorretón al fuego y otra vez a que vuelva a estar fuerte el fuego y para que se evapore el alcohol vale entonces también lo cubriremos de agua y le añadiremos unas hojitas de laurel vale de laurel seco agüita y con este agua vamos a sacar el caldo también le pones sal lógicamente vale añado el laurel vale y ahí lo dejaré tapadito para que se haga el caldo el fumet pues mientras el caldo del fumet está en marcha haciéndose y tomando todo el sabor he preparado la paellera que es donde mejor se hace el arroz ves que he puesto como unas cuatro cucharadas de aceite vale y lo primero que voy a hacer es sofreír la cebolla vale voy a hacer un fondo que lleve cebolla que lleve pimiento rojo y verde y os lo voy a ir mostrando vale luego lo voy a hacer con calamar y finalmente le voy a echar los gambones pelados pero como veis yo tengo inducción y en la inducción no se hace bien el arroz porque estáis viendo lo que pasa que el aceite se va al centro que es donde hay más calor y los extremos no hay nada pues si yo echo el arroz aquí me pasa lo mismo que el del centro se me hace o se me hace muchísimo y por los extremos no se me termina de hacer entonces lo voy a terminar de hacer en el horno ahora os lo muestro bueno pues ya tengo la cebolla un poco doradita así que voy a añadir el pimiento el rojo y el verde los dos añadeis también un poquito de sal de vez en cuando vale con esto voy a hacer el fondo de bueno la paella o el arroz lo que quieras llamarlo voy a dejar que se rehogue bien la verdurita y luego le echaré los calamares que tengo ahí las anillas de calama tal vez las corten trocitos bueno ya tengo rehogaditos los pimientos así que voy a coger los calamares y los voy a añadir para que empiecen a dorarse también y se añade sal y aquí también puedes añadir otro poquito de ajo y cebolla en polvo que le va a dar buen sabor vale rehogo cuando esté dorado todo le voy a poner lino blanco bueno pues ya voy teniendo todo rehogadito veis aquí el calamares está todo sofritito y tal le voy a dar un poquito de color echándole cúrcuma un poquito y también yo le añado un par de cucharadas de salsa de tomate vale un par de cucharaditas esto bueno además de un toque bastante chulo le va a dar colorcito sigo rehogando le doy fuego y le voy a poner vino blanco como unos 100 mililitros vale esto le voy a dar fuego para que evapore venga muy bien y aquí ya voy a añadir el arrocito que lo tengo aquí y añadir arroz como para 5 más o menos y ahora es cuando os digo a ver corrijo de sal venga lo mezclo un poquito así eso es pero el arroz no se puede embeñar mucho porque si no empieza a soltar todo el almidón entonces mira también le voy a poner unos guisantitos y ahora es cuando lo voy a poner en el horno y le voy a echar el caldo para que se haga en 20 minutos vale venga ahora os lo muestro mira pues ya tengo aquí dispuesta el arroz la paella todo el sofrito y le voy a añadir el caldo vale ya lo tengo medido sabéis que son dos partes y media de agua por cada parte de arroz entonces lo pongo y añado un poquito más de sal y ahora lo voy a dejar aquí 20 minutos a 180 grados bueno pues mirad en estos 20 minutitos que es lo que se ha tardado en hacer el arroz el arroz yo he aprovechado para recoger mi cocina para colar el caldo que había sobrado y lo he metido en unos tapes lo veis y ya lo tengo listo para otras ocasiones porque ahora cuando se enfríe lo voy a meter en el congelador y cuando lo necesite pues pues ya tendré y aquí está mi arroz a ver como ha quedado pues fabuloso veis venga que aproveche y y y y y Gracias.